Música Hola a todos, Daniel Spatz desde Miami nuevamente con nuestros videos los hemos abandonado un poquito pero bueno, para que tengan tiempo de ver todos los demás porque ya vamos más de 50, si no me equivoco 52 y realmente hay para... el otro día me puse yo mismo a revisar a ver todo lo que había hecho y realmente hay para, no sé cuántas horas de material pero bastante gracias a todos los amigos de España parece que España es nuestra sucursal nuestro querido país en Europa nos sigue, nos mandan muchos e-mails también de Chile y estamos muy agradecidos porque realmente son lindos e-mails y bueno, felices de poder colaborar con ustedes el video de hoy va a ser de cómo producir una pelota pesada heavy ball, como se dice en inglés donde el jugador tenga armas para lastimar hacerle daño al rival ok son cuatro tipos de pelotas que me gusta desarrollar recuerden, en mi forma de enseñar me gusta ser organizado pero a la vez simple concreto ok una pequeña anécdota ayer estaba entrenando un grupo de niños en Palm Beach y estaban fallando la pelota a mitad de cancha niñitos bien talentosos de 10 a 12 años entre paréntesis un gran abrazo allá a los chicos y a Ricardo Mendivi el coach y estaban pegando con la mano ¿eh? ¿me siguen? haciendo así es normal en los niños entonces le dije chicos, miren están haciendo así les mostré le digo fíjense en lugar de pegar con la mano ¿qué estoy haciendo ahora en esa pelota? ¿qué parte del brazo estoy usando? me dicen bueno el forearm en inglés me decían el antebrazo y bueno eso es lo que vamos a usar tampoco quiero pegar con todo el brazo porque la voy a mandar eran pelotas fáciles para definir entonces le digo concéntrense en esta acción ¿eh? bien paraditos y esta acción y mejoraron mi comentario es este conclusión sean concretos visuales y simples nada más cuando corrijan no mucho bla bla ¿ok? vamos al video de hoy ¿cómo producir una pelota pesada? una pelota molesta hay cuatro formas y vamos a presentar a nuestro actor como digo nuestro jugador Dani Spatz que gentilmente nos va a ayudar y bueno ojalá que les guste y disfruten y esperamos más emails más contactos y felices un gran abrazo a Daniel Parajotti en Italia que ya comenzamos a colaborar con su programa en la ciudad de Verona un gran abrazo ya vamos a estar ahí ayudando y colaborando con nuestros amigos italianos también tenemos que aprender italiano ¿eh? un poquito un gran abrazo a todos disfruten este video ok vamos a Dani va a mostrar las cuatro tipos de pelotas vamos a hacerlo para que se vea bien todo organizadito en distintos planos ¿eh? nuestro gran amigo Andrés Andrew Jambarro Andrés en español nos va a ayudar y va a estar trabajando y moviéndose bastante hoy para que tengan distintos views panoramas del mismo jugador primero frontalmente Dani va a pegar para el otro lado así no estamos esquivando pelotas y cuatro tipos de bola la número uno un semiglobo muy pesado muy rápido a ver Dani un semiglobo bien pesado bien heavy donde el jugador empuja al rival para atrás ¿eh? eso excelente para arriba pesado a ver de revés de revés también muy bien de revés también bien alto pesado muy bien ahí está ahí arriba perfecto muy bien esa crea disconforto o sea pone al jugador lo empuja para atrás la segunda un tiro con top pero más bajo más rápido rápido también pero más bajito ¿eh? es un tiro de peloteo entonces ahí va Dani va a pegar una bola rederecha y revés muy bien bien pesada mucha aceleración mucha soltura en la mano buenos giros buenos apoyos muy bien excelente esa es una bola más baja por supuesto con mucho topspin pero pesada ok perfecto esta es la bola que normalmente se usa en el peloteo en el rally ¿eh? con donde hacemos el cash ganamos los porotos para comer llevamos el cheque a la casa ¿eh? la tercera Dani un tiro plano a lo del potro a lo verdich que hoy jugaron un partidazo en Madrid acá tenemos un tiro plano ¿eh? ¡uh! cuatro maneras de hacer daño pelota pesada plana plana totalmente plana rápida firme limpia el ruido que hace es impresionante pareciera que va a romper la pelota perfecto muy bien ¿eh? tenemos la bola alta el semiglobo tenemos la bola con más top más baja pero agresiva y ahora el slice un slice pero agresivo ¿eh? vamos al slice especialmente de revés por supuesto donde más queremos más queremos que el jugador ¿eh? muy bien agresivo ¡eso! calentando la máquina señor muy bien calentando sí señor calentando eso es ese es el slice ahí está perfecto uno más uno más perfecto ahí está ¿vieron? bien bajito bien molesto entonces coaches jugadores quieren hacerle daño a su rival quieren molestar trabajen esas cuatro pelotas sí o sí ¿ok? los que trabajan con juniors hay que enseñarles de chiquitito la fuerza la van sacando después obvio pero hay que enseñarles estos cuatro tiros fundamentales para hacer jugadores completos y poner en aprietos al rival por supuesto con todas las direcciones después armamos las jugadas las variantes pero este es los ingredientes para hacer la torta ¿eh? ok un gran abrazo a todos disfruten este video a trabajar esto hay que trabajarlo muchísimo y ustedes se fijan después en los adultos ¿qué les pueden? ¿cuál de estos cuatro le pueden incorporar a sus jugadores adultos? un gran abrazo disfruten y nos vemos la próxima vez un gran abrazo 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 un gran abrazo